¡Suscríbete al canal! ¿Quién sé? Ya perdí la cuenta. Y vamos a seguir con lo que hay que seguir para llegar al mundo 8. Y ahora vienen las partes más épicas de este juego, Julio. Empecemos en el castillo de Pinch. Grabemos porque es verdad. Bueno, Pinch está diciendo... ¡Oh, Chapeo! ¡Ha sido genial! ¡Has recuperado los estallos! ¡Bla, bla, bla! ¿Pero dónde está Bowser? Tienen que ir rápido a buscarlo a su tierra. Ahora vas a tener un poder, a ocupar un poder mágico, para poder... Ya, no sé, un poder mágico. Tanto que estoy traduciendo textual. Estoy simplemente chamullando lo que hice. Para poder volver a ese castillo hace largo tiempo. Toma. Ya, luego les voy a decir lo que hay que hacer. Pero... Vamos a salir de este castillo. Y ahora vamos a empezar una parte que a mí... Y que es la razón por la cual este juego se llama Super Mario World 3. Super Mario World 3. Super Mario World 3. Por favor, escuchen. Sí, señores. Tenemos la plumita. Así que ahora vamos a ir a la... Abandoned Archive. Que es la... El capítulo anterior para llegar al mundo 8. Así que vamos allá. Es un mundo feliz. Todo lo que ustedes quieran. Voy a llevar el poder del Hammer porque... Quiero llevarlo solamente. Por nada más. Pero yo nunca me he llevado bien con los Hammers. Así que... Así que vamos a ir igual... Con nuestro trajecito bonito. Chao. ¿Sabes qué? Chúvalo. Textual lo voy a decir. Chúvalo. Vámonos de aquí. Vamos a pasar a este nivel bien rápido. Porque es un nivel fácil. A mi gusto es un nivel bonus. ¡Dala weá! ¿Por qué cuando uno quiere jugar bien las cosas... Juega mal? ¿Se dan cuenta cuando...? Eso pasa cuando uno se desconcentra. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí en este nivel yo no me acuerdo. Porque sacando la cuenta de etapa por etapa. Aquí no debería haber estrella. Pero de verdad. Les digo... No me acuerdo. Si hay estrella... Bien. Si no hay estrella... Bien también. ¡Moriste! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bum! No me hagan caso porque hay veces que yo también me equivoco. Se han dado cuenta. Uno se equivoca muchas veces en estos tipos de juegos que son totalmente randoms. Ya. Ya. Paso. Otra ramaña. No quiero agua. Pescado. Ya. Pasemos aquí. ¡Ah sí! ¡Hay una estrella! Está súper bien costudida esa estrella. Ya. Grabemos. Pasemos. ¡Corramos! No. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo práctico. Vamos a matarlo como se matan estos personajes. Así mismo. Pero sin que me mate... El pescado que viene ahí. Ya. Sacamos. Sacamos de aquí. Ya tenemos la estrella que es lo que queríamos. Así que... Ahora este nivel vale mierda. Ya. Pero si me dejas avanzar... Pescado culiado. Si no es la... Si no es la planta... Es la... Es el pescado. Ya. Muere. Vámonos de aquí. Si ustedes se dan cuenta... Este nivel se parece mucho a otro 8-chip. ¿Qué pasamos? Este se llama Abandoned 8-chip. O sea... La... Airship abandonada. Porque está botada en el mar y todo. Al apretar este botón... Mágicamente la arreglamos. Y ahora podemos... Volar en la Airship. Y... ¡Congratulations! Has reactivado la Abandoned Airship. O sea... Es como... ¡Felicitaciones! Has reactivado la... Airship abandonada. Ahora presiona Select en el mapa... Para ir a volar a cualquier parte. Y así pasamos el nivel. ¡Fast forward! ¡Continue and save! Ya. ¿Aquí? Donde yo no me acuerdo... ¿Qué chuchas tengo que hacer? Miento. Bienvenidos. Al. Mundo. Ocho. Aquí vamos a tener con más o menos unos... Tres episodios acá para poder darme vuelta el juego. Y obviamente después los episodios para llegar al mundo nueve y demás cosas. Creo que he hecho bien en llegar aquí. El botón de al lado, ustedes saben, es para cambiar los personajes, pero no voy para allá. Así que... Bienvenidos al 8.1 que es... Deep Dark Caverns. Ah... Bueno. Llega a dar gusto jugar un juego clásico de Mario como corresponde. Aquí se se dan cuenta, la caverna se está cayendo a pedazos. Y aquí hay que tener mucho cuidado justamente porque la caverna se cae a pedazos. Aparte de eso... Ocho. Aparte de eso... Eeeh... ¿Cómo se llama? Este... Este mundo tiene dos cosas. Entonces de repente uno puede pensar que es... La parte real... Bueno, es la parte real. O sea, tiene... Un trasfondo. Ahí por ejemplo... Le vas a tirar algo... Pero te mataré antes. Personajes de Mario 3. Y así es como uno recuerda... Se siente triste... Se siente vie... Concha de tu madre. Se siente viejo... Y es bueno... Lo puedo matar porque no está en pantalla. Eres un hijo de... Ya... No puedo grabar ahí. Está claro. Ahí sí. Ahora te muero. Ahora te muero. Muy bien. No sé si está o no está. Entonces... Sí, sí está. Ahí no hay nada. Perfecto. Aquí... Ya... ¡Uy! Los buenos... Los buenos con buena puntería... ¡Las cagan! Los subats. Sí, son subats. El otro subat. Están los dos tipos de subats. Muere. Bueno, te quiero pisar. Muere. Mare. Ven. Muere. Subat, ven. ¿Por qué chucha me haces esa curva? Ya... Ya, chao. Otros subat más. ¿Se dan cuenta? Dar una vuelta culiada... Y después como que empezar a molestar. Ya, chao. O también chao. Aquí es donde uno no ve... O no está seguro de lo que ve. Por ejemplo... Esa cuestión yo no estaba seguro si estaba ahí. O sea, me tiré a lo kamikaze ahí. Ahora se sigue cayendo este mundo de mierda. Ya, ahí hay algo. O sea, puedo soltar aquí. Puedo soltar. A ver. ¡Che, tu mare! Me carga de las cuestiones que se está... O sea, es que ya. Vamos a hacer esto en estilo speedrun para poder pasarlo rápido. No me importa una raja si pierdo la hueá. Ya, permiso. 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 ¡Ah, coche tu mare! Topo. 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 Pero ahí hay algo. Ahí hay un tubo. Y no sé cómo chucha entrar ese tubo. Aquí voy a estar enredado porque de verdad... Todas estas cosas del mundo 8 yo no me acuerdo de nada. Creo que ese tubo sí existe. Así que... Vamos a ver si lo puedo tomar. Sí, ese tubo sí existe. Tubo inverosímil. Tubo sin sentido. Por no decir tubo idiota. Ya, sígueme, 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 sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Ya. Creo que voy a tener que sacar la pluma porque no me va a quedar de otra. Ya, nos salgamos de aquí. No sé ni dónde chucha está la estrella, así que no me pregunten. Hielo. Bueno, ya. Es un poder. Chucha. Ya entendí por qué me ponen hielo aquí. No, no puedo hacer por arriba. No. Aquí voy a estar un poco callado porque esas cuestiones explosivas siempre me han caído mal. Salta, salta. Ahí se dan cuenta, ahí hay un tubo y obviamente tiene una salida. Entonces, eso era una trampa. Ya, hacemos esto. Ya, sabemos que no hay un tubo. Así que podemos saltar aquí, aquí, grabar. Perfecto. Otra vez tirándome los puetes. Permiso. Ya. Jorge, concéntrate, concéntrate. Jorge. ¿Qué? Eso no lo entendí. Hay algo ahí, hay algo ahí. Se graba. Ahora no hay nada. Ahora me voy a meter a la bomba. ¿Quién no entiende este puto juego? Es creador, no. Por algo lo hizo tan extremo. No sé qué weá pasó ahí. No tengo ni la más puta idea, pero algo pasó. Ya. Paso, paso. Voy a hacer un puto speedrun. ¿Qué? No hay nada, ¿cierto? Ahora me está empezando a sonar el Facebook. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa aquí? Que uno no sabe dónde chucha está. Agua. No. Al agua le tengo miedo. Ni que fuera sónico, pero le tengo miedo al agua. Uno de estos, tu voz es falso. Parece que ninguno. Ya, hay una salida allá. Y algo me dice que la estrella está para acá. O está aquí. No está ninguna de las dos partes. Ya. Muere, maldito. Topo del infierno. No sé dónde chucha están todas las restos de las weas. Pero algún día voy a saber dónde están. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Ya. A ver, alguien explíqueme qué pasó aquí. Ya, un bonus. Ya, ahí. ¿Y de qué chucha me sirve este bonus? ¿Ya? ¿De qué me perdí? No me acordaba que se pasaba así. ¿Qué? Lo pasé. Que es lo que importa. Así que... Ya. Esta etapa tiene dos salidas. Así que no sé a dónde vamos. Ni siquiera leí el nombre de la etapa. No hay por dónde perderse. Pluma. Pluma. Siempre es bueno tener dos plumas. Esto es como una etapa mezclada del mundo 7. Del Mario 3. Con... El mundo... Con un mundo del Mario 2. No sé. Pura mezcla, güey. Pero bueno. Este juego se ha caracterizado por ser una mezcla de... Niveles. Así que ya nada me sorprende. Muera, 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 muera. ¡Wena, muera, 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 muera! ¡Imbécil! ¡Conexionando conchas! ¡Gracias! Ya, perfecto Me gustan estos niveles los que sí puedes jugar algo Otra colita Tres colas Es un bonito nivel ¡Chetumari! No se pueden matar así ¡Ajale! No le pensé que sí se podían matar así Algo nuevo que se aprende cada día de juegos viejos ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡Quería! ¡Lakitu! Yo ya he dado este mundo vuelta hartas veces Así que bueno, no podía hacerme ¡Gracias! Recuerda que yo soy Mario Y Mario el todo lo sabe Y lo que no lo sabe lo averigua ¡Gracias! 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 Ya... ¡Ya! Es difícil esa parte ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Pero si recién lo maté con la cola! ¡Qué... ¡Festafa! Ah, bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Ya? ¡Mitch! Esto no me lo sabía. Cosas que uno aprende. O que uno se da cuenta. ¡Piu! Ya, vámonos por otro lado. Salida secreta. ¡Perfecto! Tengo el camino a la salida secreta. Así que les voy a pausar el video hasta ese mismo lugar. Hasta ese mismo pipe. Para sacar la salida correcta. Así que voy a pausar un poco el video. Espérenme un segundo. Bueno, chicos. Les despauso el video. Aquí fue donde habíamos quedado otra vez. Así que sigamos derecho para poder sacar la etapa normal. No me acuerdo ni siquiera de qué le estaba hablando. Para que vean. Para que vean cómo soy de cabeza de pollo. Bueno, a veces no se da ni cuenta. Ni siquiera de lo que hablan ni lo recuerdan. Bueno, tiene una mente tan... Atrofiada, digamoslo así. ¡Conchetumare! Ya. Listo. Pasa, pasa. Otro láquito. Chao. Me encargan los láquitos que están encerrados en los tubos. Son tan hincha pelota. Un cubo especial. Un cubo de información especial. Ah, ya que la salida tiene dos... Que esta etapa tiene dos salidas y bla, 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 bla. Eso ya lo sé. Ya saqué una. Me queda sacar la otra. Así que eso me mantiene medialmente tranquilo. Sí, parezco un maniático subiendo así. Ya. A ver. Esto es así, así, así. Esto es un mare... Así. No, así no era. De nuevo. Así, 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 así. Sí, perfecto. Ya. Encontramos la otra salida. Creo. ¡Wiii! Sí. Fast forward. Creo que... Voy a hacer la 8.3 porque más o menos todos los niveles tienen... Todas estas aguas tienen tres niveles, así que... Creo que sería lo más justo. Así que... No sé por qué esta etapa... O para dónde me llega esta etapa, pero hay que pasarla. Así que... Vamos a ella... Y vamos a cortar el video después de esto. ¡Lloren! ¡Lloren, malditos desgraciados! Estamos jugando... Jochi... F***ing... Iceland. Así que... ¡Lloren! Me voy a quedar callado para puro que escuchen la canción de este nivel. Cuando alguien dijo hagamos Super Mario World 2, eh... Todo el mundo pensó en esto. Pero... No. No fue así. Fue mucho más tierno y no se parecía a nada al original. Como todo el mundo sabe, Super Mario World 2 es la precuela de Super Mario World 2. Así que... Si se dan cuenta, el nombre que le puse, Super Mario World 3, creo que está demasiado bien puesto. Así que... Solamente hay que... Hay que disfrutarlo. Que es lo que siempre hemos sabido hacer. Disfrutar de buenos juegos. Especialmente de este. ¡Va, cocha! Yo creo que esto es como para alegrar un poco el video, porque de verdad el video va todo bastante conchaputeado. Así que... Si sirve como de alegría un poco... Por lo menos me alegro por todos ustedes. Yo por lo menos me... Me alegre bastante con la canción. Estamos en la mitad. Comba dorado, muérete. Comba dorado, muérete. Vamos a agarrar una flor. Voy a grabar porque veo algo ahí abajo. Perfecto. Algo me dice que acá hay algo. ¡No! No, no hay nada. No sé por qué esta esa... Esa cuestión ahí. Algún día me daré cuenta y sabré por qué. Chao. Es como café esa wea. No es roja. Estas no son rojas. Son como medias café. Se ven raras incluso. Esas cosas pinchan si ya me di cuenta. Hacemos... Con mucho cuidado. Tengo una concha y sé cómo usarla. Ni que fuera a mí. Aquí digo eso, pero... Sin ofender a las mujeres, pero... Es una frase muy demina eso. ¡Oh, eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Debería haber dado la vuelta! Creo que viene otro. Me tinkó. La vemos. ¡Ay! ¡La sierra! ¡Ah! Cerro choculeado. Mejor no hablo mucho porque si no va a aparecer el cerro choculeo y va a empezar a huerme. ¡Ah! A ver. ¿Cómo lo hago aquí? Ya. Creo que así. ¡Ah, ya! Ok. Me quedo acá mejor. ¿Saben qué odio los cerruchos? Y me pone una etapa llena de cerruchos. ¡Ah, va! Aquí yo tengo miedo. De verdad. Cuando pasan este tipo de cosas, me da susto. Es un buen bonus. Sí. Sí, para alegrar un poco. Para alargar un poco más el video. Para alargar un poco más el video, pero el susto está igual. ¿Por qué? Porque hay cerruchos. ¡Ay! 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 Ya, ¿otro más? Ahora falta que venga la sierra. Porque los cerruchos pasan piola. Pero cuando ya viene la sierra, se pone bueno esta cosa. Espérate. Espérate ahí. Espérate. Ya. Ahí agarré la estrella. Y me puedo ir de aquí. Y agarré todas las yochicos más encima, parece. Un botón. Un botón. I can't understand. No entiendo nada. Digo lo mismo. Me tinca que eso es una forma sutil de decir... Que aquí... Tenía que pasar esa etapa primero. Tenía que pasar 8.3 para poder habilitar. Es como lo mismo que pasó cuando estábamos en la cueva. Bueno. Si eso es lo que dicen. Así será. Bueno chicos. Les dejo este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Ya llegamos por fin al mundo 8. Vamos a terminar luego este let's play. Espero terminarlo antes de fines de mayo. Y... Espero que les haya gustado la nueva programación del canal. Cuídense. Estén bien. Hasta la próxima. Soy Jota. En Jota Juega. Y les digo thank you. Adiós. Eso fue todo será un muy domingo el turno. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!